Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Laura Luisa Pufal, vivo en San Justo, Buenos Aires, Argentina y me estoy animando a filmar este video en respuesta a la convocatoria que nos hizo la Fundación Arzayan a través de MATI para darnos la posibilidad de compartir un poco experiencias con respecto al camino y a cómo nos estamos preparando para este camino del yo soy que va a comenzar ahora y nos esperan activaciones todos los días, así que voy a compartir desde mi experiencia cómo me estoy preparando yo para eso. Bueno, mi primer modo de prepararme para este camino es haber dejado de comer carnes yo comía carnes eventualmente, hace tiempo que escucho lo que me pide el cuerpo a veces me pedía carne y comía, pero bueno, a partir de este año 2020 que está tan fuerte con las energías y con todos los movimientos que tenemos dejé de comer carnes, entonces fue un paso bastante importante para mí me siento mucho más liviana y bueno, las energías movilizan mucha información en nuestros cuerpos y estoy más liviana y fluye con mucho más facilidad ahora la información y las energías que estoy sin comer carnes por supuesto, lo segundo es prepararme con la respiración es decir, a partir del primer día que estemos conectando, lo primero que voy a hacer es hacer mis tres respiraciones profundas, reteniendo y exhalando para que se vayan acomodando así a mi cuerpo físico, mi cuerpo mental y mi cuerpo emocional eso es como regla de oro, para mí es regla de oro, la respiración es fundamental hace que me conecte a mi cuerpo y esté preparada lo tercero es el mudra, para mí este mudra unidos, que bueno, desde que lo conocí hace tiempo lo estoy utilizando, siempre lo hago, siempre, es una manera fácil, sencilla, rápida de tener una conexión con cielo, tierra y mi cuerpo es como que ya se formó como un enlace ya no, en mi cuerpo, el cielo, la tierra, la conexión, el mudra es como que me definen ya con el mudra y la respiración estoy preparada para hacer un canal en el momento de conectarme, estos todos mis cuerpos van a estar en la conexión es decir, ya estoy preparada y estoy lista para conectarme con lo que me toque hacer en ese momento con el territorio que me tenga que conectar, con lo que tenga que visualizar o la palabra que tenga que decir, con esa preparación ya estoy lista después, en el momento bueno, en el momento que nos vamos a conectar ahí me dispongo a hacer un canal a que la información pase a través mí o mi forma es esta siempre la información me atraviesa y al atravesarme la información yo voy registrando en mi cuerpo qué es lo que está pasando con esta información si fluye, a veces fluye directamente a veces el territorio o el lugar a donde voy con esa conexión me está trayendo información me está mostrando alguna cosa en mi cuerpo me está trayendo alguna sensación física me puede traer alguna emoción me puede traer algún aroma porque la información cuando se mueve también se puede percibir en aromas cualquiera de estos sentires me está hablando de que la información está pasando a través mío entonces esa es la manera que yo percibo y permito que la información me atraviese y le voy dando el sentido del momento porque quizás a veces no tenemos que conectar con una parte del cuerpo otras veces no tenemos que conectar con una palabra otras veces tenemos que enfocar la atención en algo específico mi cuerpo físico es el vehículo que yo tengo para conocer para conocer y para transformar toda esta información que va a ir trayendo también va a traer información mía porque como yo soy un fractal de todo lo que estoy conectando también me va a traer información a mí quiere decir que si yo en el momento que estoy conectándome y estoy uniéndome a las redes en ese momento estoy sintiendo algo en mi cuerpo un pinchazo, un dolor o algo está trayendo información que yo tengo adentro está movilizándome esa parte de la información que yo soy adentro mío también una de las cosas que me pasan cuando estoy conectando y activando es que al mover información nuestras células piden agua para mí quedó el mantra ya la célula pide agua porque me ha pasado muchas veces cuando vamos a activar que estamos movilizando gran caudal de energía y está pasando información a través de nosotros y de pronto te agarra una sed que se te seca la boca y te querés tomar un mar entero y bueno, eso puede pasar depende de cada uno si estamos, por ejemplo nos pasó este año de estar activando el 2 de febrero y bueno, era como que la sed era tremenda y bajarte un litro de agua de una porque era mucho el caudal de información y era mucho lo que estaba movilizándose en nuestras células porque el agua transporta información a través de nuestras células entonces para mí el mantra la célula pide agua hay que tenerlo en cuenta en todo momento al un poquito de agua siempre tengo para pasar el momento también es importante tener una herramienta para mover la energía en nuestro cuerpo yo particularmente me muevo con la energía arcturiana es decir trabajo con sanación arcturiana y símbolos arcturianos desde que adopté esta herramienta para mí es muy fácil ir a cualquier activación o cualquier participación energética y de conexión porque si yo muevo energía y esa energía que moví movió información mía emociones dolores o alguna cosa que dolor de cabeza o algo que quede en mí por el movimiento de la información como fractal que yo soy con esta técnica con la herramienta de tener una técnica en este caso sanación arcturiana pongo un símbolo y ese símbolo moviliza la energía rápidamente en el cuerpo y hace que yo no me quede con ese dolor o con esa molestia y pueda ir decantando esa información entonces para mí es importante para mí fue relevante tener una técnica que me permita rápidamente movilizar la energía en mí y también movilizar la energía en un compañero o en un caminante o un amigo me ha pasado de ir a activaciones y que una compañera tuviera el agarrar a un dolor y hacerle sanación arcturiana en ese momento ponerle un símbolo se moviliza la energía y la persona puede incorporar esa información y no quedarse con el dolor con la molestia o con la pregunta de por qué me pasó a mí qué es esto qué fue porque siempre que estamos conectándonos como somos fractales vamos a movilizar lo que tengo yo es decir yo un granito de esa gran parte que se está moviendo entre todos un granito es mío y quizás ese granito hizo que mueva alguna emoción en mí o destape algo que yo pueda movilizar entonces teniendo una técnica energética yo voy a poder movilizar eso fácilmente y no quedarme duro ahí con la información apretada dentro mío eso es eso es muy importante por lo menos de toda la experiencia que yo tengo muchísimas veces mi herramienta me sirvió para mí y también para colaborar con otro compañero bueno y para mí este este año que nos espera de conexión es muy importante porque es como que me lleva a conocer más de mí de más de lo que yo soy porque en cada activación en cada conexión yo voy a movilizar más información mía que está una parte dentro mío y otra parte está alojada en lo que en lo que conformamos entre todos entonces es como que es una es un una linda un lindo momento para sentirme unida a todos los demás me despierta sentimientos de hermandad de de unidad porque bueno hasta ahora estuve hablando de lo que moviliza la energía muchas veces también en las conexiones sentimos mucha alegría y mucho amor después entonces también con la respiración vamos acomodándose esas emociones pero es un momento la verdad que hermoso cuando uno se siente conectado a a otras personas a muchos o a pocos a los que sientas que estás conectado es un momento muy hermoso se expande nuestro ser se expande mi corazón hace que muchas cosas cobren sentido y bueno es un es una alegría no sé es algo como que está dentro de uno y te llama a participar lo siento en mi corazón la verdad que lo siento en mi corazón y desde la primera vez que lo sentí en el 11-11 sentí esta esta energía de de hermandad de unidad lo hago porque me expando yo me conozco más yo conozco más a los demás y comprendo más como es el universo como somos nosotros dentro de este universo y que bueno todo está dentro de uno entonces me ayuda a conocerme a mí misma así que bueno los animo a que se conozcan estoy muy agradecida que me hayan dado esta posibilidad de compartir mi experiencia y bueno nada nos vemos en la red nos sentimos porque eso eso es verdadero la verdad que sentir ese pulso del corazón de todos cuando todos estamos conectándonos para hacer algo es algo bellísimo y bueno gracias gracias a la fundación por darme esta posibilidad gracias Mati por estar ahí y hacerlo junto a todos los demás y gracias a todos por estar en este camino mío nos vemos nos vemos